Amigos, continuamos con este programa. Antes de continuar con el licenciado Ángel Camacho, tengo un televidente que escribe, dice, buenos días, si acepta una carta certificada, si acepté una carta certificada y me arrepiento, ¿qué debo hacer? Me imagino que se arrepiente por el contenido de la misma, ¿no? Tenemos que deducir eso. ¿Qué tiene que hacer Víctor Vázquez? ¿Qué tiene que hacer la persona? Tiene que consultar a un abogado dependiendo de la carta y pedir consejo y dependiendo de la carta va a contestar o no la carta porque si no la contesta ya al haber firmado, está admitiendo que ella la recibió y si es una carta que tiene unos términos para él o ella hacer alguna actuación y no lo hace, pues va a tener muchos problemas. Los términos están corriendo desde el momento que tú aceptas la carta. Desde el momento que la filmas, aceptándola. Para el amigo televidente que nos escribe, eso es lo que debe hacer. Y no se puede arrepentir porque ya la aceptó. Sí, ya la filmó, ya la aceptó, ya. De eso es un hecho. Espero que le hayamos podido aclarar su duda. Ángel. Vamos. Ok, en esta ponencia o informe también se trae una descripción general cómo identificar a ese padre alineador a base de un libro que el autor se llama Dr. Douglas Darnall y el libro se llama Protecting Your Children from Paterdall Alienation. En este libro ella hizo como un extracto de unas descripciones generales donde describió a este progenitor alineador como producto de un sistema de ilusiones donde todo su ser se orienta hacia la destrucción de la relación entre sus hijos y el otro progenitor. También habla de que esta persona tiene el control total de sus hijos porque se trata de una cuestión de vida o muerte y no es capaz de individualizarlo. También este alineador no respeta las reglas y no tiene costumbre a veces la sentencia de los tribunales. Presume que todo es debido y que las reglas son para otros. También habla de que el progenitor a veces es sociópata y sin conciencia moral y eso es una realidad porque cuando tú estás lastimando a unos menores tú estás siendo totalmente un asesino de lo que describe al sociópata porque no es lo mismo que el psicópata, es un sociópata. Y sociópata trata de esa conducta social que debe tener que es lo correcto y no está llevando a esos menores por ese buen camino que debe ser relacionarse con su papá. Estas personas no ven la diferencia de la verdad y las mentiras. Estas personas constantemente mienten. También dice que todo ese ángulo se va al peso de su lado. O sea, todo es la víctima, la víctima. ¿Cómo es? Ser una víctima, vamos a decirlo de esa manera. Se victimiza ella misma. Victimiza, exacto. También busca desesperadamente controlar todo el tiempo de sus hijos en contra de ese otro progenitor. Y aquí describe y algo que me llama la atención es que dice dejar salir a sus hijos es como arrancarle una parte de su cuerpo. O sea, ese egoísmo lo hace tan suyo que no los puede dejar salir de ese espacio. Perdona la interrupción, pero yo que llevo unos añitos observando la trayectoria. Vamos a estipular lo de los añitos. Sí, y en esos añitos yo te diría que hubo una época en que, o sea, a mí no me sorprende la existencia del síndrome porque yo creo que los primeros que provocaron esto fueron los tribunales. Los tribunales con un aire de ingenuidad, de ingenuidad, consintieron las malas mañas de los padres y quisieron establecer como que la felicidad completa es después del divorcio. O sea, como que se estableció un paradigma de que el divorcio lleva un estado de felicidad superior y que es un estado óptimo, mejor que el del matrimonio. Y ahí podemos... Sí, te entiendo lo que usted dice. Entonces, idealizaron eso a costa de tener un padre no custodio con cara de cheque, con cara de pensión, porque eso fue lo único que le importó a los tribunales por mucho tiempo. Y dame decirte, Carlos, no es muy diferente. Lo que pasa es que incluso para mí esta web hizo un trabajo, te voy a hablar de esto, es un trabajo de cinco, seis páginas, que esto hay más literatura, pero este trabajo es excepcional. Para mí es un trabajo excelente, el cual yo he utilizado para fundamentar varias posiciones en casos que yo he tenido particularmente. Pero tengo que decir que no es algo que es ajeno a esta situación hoy en día, porque mira, ahí mismo dice que estas personas, como bien tú dices, los tribunales quedan convencidos, porque mira cómo lo describe el libro, y ella lo trae aquí. El progenitor alineador es muy convincente en su desamparo y sus descripciones. Muy a menudo la gente implica, llegan a creerlo, implicadas llegan a creerlo, policía, asistentes sociales, abogados y los mismos psicólogos. Esta gente finge hipócritamente su esfuerzo de que los hijos se vean con el otro padre, porque eso también yo lo he visto. Entonces a veces yo me cuestiono, mire, si usted está pasando por una situación como esa, y yo sé que hay mucha gente del público que se tienen que estar identificando con esto. Yo tuve un caso con un cliente muy responsablemente y llevo una minuta. De todas las horas que hacía contacto, incluso grapaba los estados de las llamadas telefónicas para sustentar cuántas veces se trató de comunicar. Y entonces, para completarte, la triste experiencia que yo vi, entonces digamos, el padre afectado por esto, ¿advertí al tribunal? Sí, cómo no. Entonces, vamos a darte una vista, va a tomar año y medio, dos años, te tengo que hacer un informe social, te tengo que hacer un informe psicológico. O sea, ¿qué era negocio en la manipulación? Decir, yo te quiero manipular, te voy a erradicar un caso, aunque lo pierda de aquí a tres años. Y entonces de aquí a tres años, pues a lo mejor ya se había, dependiendo de la edad del niño, se había perdido ese contacto. Y pasó el tiempo. Pero la otra persona cumplió su cometido que era hacerte la vida imposible. Y lo logró con el auspicio, con el auspicio, a mi modo de ver, de los tribunales, de los tribunales que fueron excesivamente ingenuos y no partieron de una premisa básica social. La premisa básica social es que los padres, los padres generalmente actúan en el mejor interés del menor. Pero había aquí una frustración de que divorcio significaba, vamos a privar a un padre de todo tipo de derechos y mantener, tongonear y auspiciar lo otro. Como que era la muerte civil, como que era la muerte civil de uno de ellos. Yo tengo un concurso de simpatía. Sí. Y aquí lo que me vas a traer es un cheque. Yo voy a accederle a mi hijo o a mi hija en el divorcio. Mira, papi, tiene 15 años, pero papi, yo quiero tener una motora. Yo irresponsablemente te voy a regalar la motora. Irresponsablemente porque no tienes edad para conducirla. Para que no haga punto. Pero para buscarme y tenerte al lado mío. Papi es bueno, me regaló esta motora, mami no me la puedes regalar. O a la inversa, mami la regala y papi no te la puedes regalar, como es el caso. Y entran en este concurso de simpatía que yo vuelvo y digo lo que dije al principio del programa. A mí no me importa posiciones de los abogados, posiciones de los tribunales. Estoy diciendo que a mí lo que verdaderamente me importa, lamentablemente tiene que ser llevado por el sistema que tenemos, es ese niño que es víctima de un concurso de simpatía de uno o dos seres irresponsables en una relación. De uno o dos, porque los dos pueden estar cometiendo exactamente la misma conducta errónea. Sí, y déjame decirte, esto no es único y exclusivo. De un caso de divorcio, en casos de custodia, donde un papa está pidiendo custodia, tú ves esa competencia de simpatía. Y yo he traído alineación parental desde esa perspectiva, porque hay muchas custodias que se piden por dos razones. Por su sufugio de no pagar pensión. Entonces crean esta campaña que yo la he visto, la he tenido presente, donde yo quiero simpatizar con mi hijo para yo lograr que cuando se siente el trabajador social hablar en el informe, hable de maravillas de mí, hablar cosas negativas del otro papá. Eso pasa. Eso pasa. Lo que pasa es que aquí el trabajador social, y yo le doy crédito a muchos funcionarios del trabajo social, pues yo creo muchísimo en ellos. Ellos hacen un buen trabajo. Muchos de ellos se sientan y hacen el análisis correcto y se dan cuenta y están entrenados en estos temas hoy en día. Tengo que detenerte aquí un segundito porque hemos finalizado nuestra primera hora del programa de hoy, pero tenemos una segunda hora, amigos, donde vamos a estar discutiendo este y cualquier otro tema que usted quiera enviarnos por mensaje de texto. Agradezco los mensajes que estoy recibiendo. Recuerden, nos los puede enviar al 787-599-9188. Voy a una pausa y daremos comienzo a nuestra segunda hora. Gracias.